¡Gracias por ver el video! Que me motivan para ser feliz Muy buenos días, ¿un nombre? Buenos días, mi nombre es Armando Santos Coméntenos Armando, ¿cuál es la actividad que usted realiza acá en este municipio específicamente? Bueno, pues en realidad desde hace mucho tiempo me vengo dedicando a hacer música Escribo canciones y bueno, pues de esa manera trato de vivir Me gusta, prefiero sobrevivir entre sobrevivir, prefiero vivir Entonces la música ha sido uno de los caminos que he agarrado hasta hoy Es en lo que me mantengo Mi mejor consejo para la juventud en este tiempo sería de que hablen bastante con muchos ancianos El hablar con bastantes ancianos es muy necesario ya que, bueno, pues adquiere bastante conocimiento En base a lo que ellos han vivido, a sus experiencias Aprendemos nosotros también a mantenernos de pie Ya que ellos han llegado hasta cierta edad viviendo la vida Nosotros si anhelamos más allá de llegar a donde nuestros ojos ven Podríamos quizás adquirir ese conocimiento a través de las experiencias de ellos Y obviamente en ellos encontraremos de que la mejor música que pudo haber existido fue antes del 2000 Y del 2000 para hoy son pocos los músicos que se han dedicado a inculcar valores positivos Y optimistas en una canción más que todo para la juventud Bueno, pues lo más difícil para mí fue enfrentar la vida e intentar hacer realidad mi sueño Porque muy pocos recursos en mi familia Y después de todo pues comenzar a conocer la vida y a enfrentarla ya realmente como es en la realidad Entonces lo más triste para mí quizás no tener el suficiente apoyo de mi familia Porque al creer que quizás siendo músico me iba a volver un vagabundo O un trovador quizás con sueños vanidosos Pero aquí estoy y enfrento la vida cada día y en cada momento Por ahí nos comentaba que va a estar impartiendo este conocimiento con jóvenes o con quienes quieran ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde va a estar? Fíjate que en realidad tengo planificado estar presentándome en diferentes parques Tal vez de acá en mi departamento lo que es Santa Rosa Tal vez en Chiquimulía, aquí en Tazisco, Barberena, Cuilapa Tengo planificado viajar mucho en este departamento para dar a conocer lo que soy Y obviamente para comenzar a darme a conocer y recibir quizás el apoyo de las personas que me puedan apoyar Tanto en la juventud como en los mayores, definitivamente es necesario Pero sobre todo la idea de esto es llevar un buen mensaje hacia la juventud Que está creciendo en este tiempo tan difícil de trajinar Así está mi raíz, querida Guate Tierra de mujeres valiosas que luchan cada día para ser mejor Leyrere, 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 leyrere Dios bendiga a toda Guatemala Y a los que escucharon esta canción Muchísimas gracias, es de esta manera como nosotros les saludamos desde este bello municipio como lo es Tassisco para Canal 3 Multivisión, Wander Lucho, Oscar Esquite y Carlos Girón